Es una bendición poder presentar a nuestro pastor Enrique Gómez aquí en el norte de la ciudad, en el Centro Misionero, en esta gran fiesta. Sean bienvenidos. Abre en su corazón que el Rey de Gloria quiere tomar el control de su vida. La Biblia dice que en Cristo Jesús somos más. En Cristo Jesús somos más. Entonces, levante sus manos y dígale Señor, ven a mi vida para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted algún día en la vida ha amado? ¿Y cómo le han pagado? Bueno, esa es la vida natural. La vida natural es esa. Que la gente vive de engaños, desilusiones, tristezas. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? A su nombre. Hay dos caminos. Salvación o condenación. Y de ahí vemos enfermedades. Pero cuando usted conoce a Dios, hay una puerta abierta. Y ¿sabe qué dice la Escritura? Que Jesús de Nazaret llevó tu enfermedad en la cruz. Y que por cuya herida hemos sido. Entonces, empezamos a ver que amar a Dios es lo mejor que podemos tener en la vida. Porque si tú lo amas a Él, Él te ama, te sana a su nombre. Hay algo delicadísimo. El pecado. ¿Ustedes han escuchado algún día la historia de Caín que mató a su hermano? Tremendo, ¿no? Hoy en día vemos una descomposición social terrible. Muertes, desgracias por todos lados. Pero, oiga, vale más la vida de un perro que de un ser humano. Al perro le tienen disque clínica. Le tienen guardería. ¿Qué más? ¿Qué más? Oiga, y amar un perro. Oiga, qué desgracia. Levante su mano y diga, yo amo a Dios. Él me bendice. Él es mi sanador. Y nunca me dejará, me abandonará. Y siempre siento su gloria. Siento su presencia. Qué lindo es amar a Cristo. A su nombre. Entonces vemos que el amor de Dios es inalterable y nunca deja de ser. Pero el amor humano se acaba. Tiene condiciones. Tiene condiciones. Pero el amor de Dios, en 54 años que voy a cumplir de servicio, siempre ha estado conmigo. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, siempre Dios ha estado conmigo. Pero, ¿qué diremos de una persona que está en las drogas? ¿Quién lo saca de ahí? Terrible, ¿no? Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. A su nombre. Una persona enferma, postreada. Una persona sin dinero. Y ya viejitos. Eso ve uno muchas cosas en la veda del camino. A veces va uno y ve a un ancianito pidiendo la monedita. Porque nunca le abrió su corazón a Dios. Y el diablo lo deja en la ruina. En la desgracia. Por eso hoy Dios te quiere recoger. Hoy Dios te quiere recoger. Hoy Dios te quiere cambiar. Hoy Dios te quiere perdonar. A su nombre. Y Él va a ser su sanador hoy, mañana y siempre. Entonces las enfermedades huyen. No es que Él padeció en la cruz. No es que nació en un pesebre. Pero para darnos vida en abundancia. ¿Cuántas personas en este momento se lamentan? Borracheras, drogadicción. Y ¿sabe qué dice? No tengo pa' dónde coger. ¿Sabe qué dice? Me volví viejo y malgasté todo mi tiempo. Y en cambio, desde que usted abra su corazón, serás feliz. Abre tu corazón a Cristo y encontrarás vida. A su nombre. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. En abundancia. Hermanos, pues que la gente se está matando. Autodestruyendo. Porque tienen enfermedades. Mañas, resabios, borracheras, drogadicción. Pleitos, celos, abandono, adulterio, ruina, brujería. Pero Dios te está diciendo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Él es la respuesta a este mundo lleno de maldad. ¿Cuánto lo pueden creer? Y qué hermoso que hoy tenga usted ahí en su corazón. Ese lugar de vacío, de tristeza, de desgracia. Es porque solamente el amor de Dios lo puede llenar. Solamente el amor de Dios te puede cambiar. Por eso en esta hora, hermanos, hay salvación. En esta hora hay sanidad. En esta hora hay vida en abundancia. ¿Quién le puede prohibir a Dios que te bendiga? Que en cambio el diablo sí tiene a todos sus asecuaces en ruina, desgracia. Es que es delicado ver uno la situación de una persona sin Dios, sin fe, sin esperanza. Hermanos creen hasta en una piedra. Otros creen que en las almas del purgatorio. Otros creen un pedazo de tiesto. Pero yo creo. ¿Cuántos creen aquí en un Dios vivo? Por eso es tiempo de que tomemos la mejor decisión. La Biblia dice Amarás al Señor tu Dios Con todo su corazón. Quizá a usted, mi amigo, le falta ese paso tan esencial en la vida Que diga, no, yo tengo que amar a Dios, me hizo a imagen y semejanza. El diablo es el que dice que el hombre vino del mono Otros dicen que vino del burro Otros dicen que de un pescado Pero yo tengo la imagen de Dios ¿Cuántos tienen la imagen de Dios? A su nombre Porque Dios nos hizo a su imagen Pero todo lo que coge el maligno lo destruye Todo lo que coge el maligno lo acaba Todo lo que coge el maligno lo lleva a la perdición Pero hay un Cristo de gloria Que hoy entregó su vida por ti en la cruz Y te quiere sacarle esa maldición Te quiere libertar de esa maldición Hermanos Por eso la Biblia dice Que si alguna está en Cristo Nueva criatura Qué lindo que tengamos esa experiencia Que usted le diga a su familia A mí le andaba enfermo Andaba destruido Andaba en mal, en peor Pero un día me predicaron al Señor Jesús Y ahora soy feliz ¿Cuántos son felices? Dios nos sacó de la infelicidad De la desgracia Del pecado De la enfermedad Hermanos Uno se encuentra con personas que dicen Oiga pastor Un día te escuché por la radio Y entregué a Cristo Usted no sabe Había uno que me dijo Que había matado más de mil personas Oiga cómo le parece Un bandido terrible Pero un día Dios lo recogió Dios lo recogió En este momento Él no te está diciendo Te vas para el infierno Si tú abres tu corazón Te vas para la casa de nuestro Padre Él te recoge Él te recoge Él Imagínense ¿Quién puede dar la vida Por una persona Para perdón de pecados? ¿No? Eso hay problemas graves En los hogares Se agarran Y después dice Perdóneme Y otra vez A patadas Ese es un engaño Pero en cambio El amor de Dios Te impacta El amor de Dios Te enseña El amor de Dios Te es un ciudadano del reino El amor de Dios Nunca deja de ser Usted necesita Ese amor verdadero Que está pendiente De escucharte Y quien le puede impedir A Dios En cambio Usted entrega su vida Y el diablo Ya no te puede tocar Porque el Señor Jesús Lo venció en la cruz ¿Quién venció al maligno? Y por cuya herida Por cuya herida Entonces Vamos a ir entendiendo Que tú necesitas Lo que dice Las sagradas escrituras Que si tú amas a Dios De hoy en adelante Todas las cosas Te van a ir bien Porque imagínense Tenemos el privilegio ¿Cuántos tienen celular? Y se pueden comunicar Pero Dios te va a regalar uno Para que tú le hables Y desde aquí En el cielo Él te escucha Se llama la oración Vea usted cuánto Aprende uno ¿Ah? Porque usted de pronto Le iba a regresar Para ir a una piedra De pronto Le iba a regresar Para ir a un disjunto ¿Ah? De pronto A un palo Un dios de palo Y eso Eso se acaba Eso se Con el tiempo Que le caen las oleas Oiga una vez Ya convertido Ahí en la realidad Del pueblo Había Una virgen Y los pajaritos Llegaban Y se despecaban Encima Y ella no podía Hacer nada Oiga tremendo ¿No? La indonancia En cambio El señor dice Yo te guardaré Yo te bendeciré Yo haré de ti Un ciudadano Del reino Yo haré de ti Una persona nueva Yo haré de ti Un verdadero cristiano Entonces ¿Quién no quiere? ¿Y quién no necesitamos La ayuda de Dios? Aquí donde yo estoy Necesito La ayuda de Dios Cuando necesitamos La ayuda de Dios Todos los días Por eso le amamos Nos reunimos En la iglesia Y vamos a servirle A Dios Porque ya Él nos mueve Con su poder Ya no es esa persona Que dice No ese pobre Dicito Mire la droga Lo degeneró Ese otro alcohólico Dice No Yo debía De tener 50 casas Pero allá Se quedaron Con las rameras Con el alcohol Solo lamentos En el que usted ve aquí Al pueblo de Dios Que le damos gracias Lo adoramos Le amamos Le servimos Porque el amor de Dios Nunca Deja de ser Y usted va a tener Es el amor De Dios A su nombre Hay gente Que adora una vaca Los indios Los hindúes Adoran un animal Entonces no se sabe Cuál más animal Si el animal Verdadero En cambio Dios Quita esa venda Esa religiosidad Ese engaño Y te hace Que usted puede cantar Soy feliz Él me libertó Soy feliz Y la Biblia Te dice Si usted Acepta A Jesucristo Él te va a ser Una nueva criatura Cuantos Han luchado Por todos los medios De cambiar Y no puede Es que uno solo No puede Y más Con una cantidad De demonios Adentro Peor Pero si usted Se entrega a Cristo El Espíritu Santo Te da una espada Y cada vez Que se le arrime El diablo En el nombre De Jesús Saca la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Y el diablo Sale a pagar Esconderos Tú necesitas La ayuda De Dios Para que te haga Vencedor Vencedora Victorioso Oiga Cuanta gente Ha ido a Israel Y encuentra La tumba vacía En cambio Enterraron al Papa Allá está Enterraron al Buda Allá está Enterraron a su abuelita Allá está Pero en cambio Hermanos Él venció La muerte Él venció Los demonios Él venció Las enfermedades Él saca El odio La amargura La desesperación Eso no sale Con inyecciones Eso sale Con el poder De Dios Cuántos Alaban al que vive Hace unos años Los países Más ricos Del mundo Dijeron Vamos a acabar La pobreza Y duraron Como tres años Y tuvieron que renunciar Porque estaban Quedando más pobres En cambio Dios Te recoge Como está Enfermo Como está En los vicios Como sea Y Él lo hace Una nueva persona Este mundo Está en tinieblas Porque la gente Está en el pecado La gente anda en la maldad La gente anda en la desgracia Entonces ¿Cómo va a cambiar Usted por sí solo? Usted no puede cambiar Por sí solo Por eso De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha enviado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Mire todos esos regalos Que Dios tiene Para usted Una mirada De fe Donde ahora mismo Consulte Con su conciencia Consulte Con tus hechos Con lo que vives Y se da cuenta Que hay gente Que tiene que andar Drogada Porque con lo que han hecho Viven atormentados Pero en cambio Tú entregas tu vida Al Señor Jesús Y Él dice Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No la Como el mundo La Que la gente dice Bueno Nos vamos de fiesta Y al otro amanecen Llenos de demonios De ruina En Guayabas Hay que hay Destrucción En que a viste Adora a Dios Ama a Dios Y el Señor Le manda unas bendiciones Que usted dice Ay Padre Como no te voy a amar Padre Como no le voy a entregar Mi vida Ay Padre Padre Ven a mi alma Ven a mi corazón Ven a salvarme Señor Hermanos La gente Con el pecado Van a la tumba Y cuando le encuentras A Dios Al infierno Pero hoy No importa Cualquiera Que sea Su situación El Señor Jesús Te quiere Cambiar Él te quiere Perdonar Él te quiere Libertar Hay cosas delicadas Hay gente Que le pagan El sueldo Y se le desaparece Hay gente Que tiene enfermedades Que van Del médico Y le dicen Oiga Autón En la noche Veo cosas En la noche Están para allá Rajando la leña Ay No me dejan dormir Me sacan de las patas Ay Ay Y todo es un Ay Con el diablo Todos son Ay Son desgracias Son lamentos Pero en Cristo Somos más que vencedores Tú necesitas La ayuda De Dios Y sobre todo El amor De Dios Él tiene Una paciencia Única Muchas veces Tratamos de fallar Y Él nos recoge Y dijo No hagas eso Porque yo me voy Y Ay No se vaya Porque estaba yo Me sacó De la desgracia Y ahora Caprichosamente Uno va a la desgracia No Usted va a renunciar A esa desgracia Usted va a renunciar A esa maldición Del pecado Y usted va a decir Señor Cuente conmigo Para las que sean Cuente conmigo Señor Señor Ven a mi vida Señor Ven a mi corazón Señor Tómame 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 Úngeme Que quiere decir Sepárame del pecado Ungir Quiere decir Que Dios te escoge Para hacer de tu vida Una poderosa bendición Mientras anda en el pecado Está bajo maldición Tiene la lápida pegada A las costillas Porque la paga Del pecado De la muerte Por eso no hay gente hermano Cada día deforme Usted ve a la gente Paran en una esquina Y unos Con unos Tuertos Otros Hermanos Que se les cae la cara Otros Que recogen las arrugas No hermano El Señor Dice Yo soy Jehová tu Dios Quien te sustentaré Quien te guardaré Quien te bendeciré El amor de Dios Nunca deja de ser Oiga pero el amor de Dios Lo hace a uno fuerte también Porque ahí dice la escritura Quien nos separará Del amor de Cristo Tribulación Angustia Persecución Peligro Espada No Así como el venció la muerte Te da el poder A los hijos de Dios De ayudarnos en todo momento En todo tiempo Y nos da la sabiduría También para hacerle fieles Hasta cuando Cristo venga Entonces mi estimado Tu necesitas un cambio Tú necesitas La ayuda Del que todo lo puede Dios Tú la necesitas Hermanos Porque si no perece Y con todas estas pestes Que están llegando Ya es que Ya pasó Una etapa dura Coronavirus Pero ahorita La gente Llena de granos Y es que La peste del mono ¿Cómo le parece? ¿Ah? Imagínense La viruela del mono Pero una persona en pecado Es más que una viruela Una persona en pecado Es una desgracia Pero una persona en Cristo Es un ciudadano del reino Por eso Es importante Que abra la puerta De tu corazón Y una mirada de fe Que diga Señor Jesús Realmente Yo quiero que Tú me dirijas Yo quiero que Tú me formes Yo quiero que Tú me guíes Yo quiero Señor Jesús Que tome el control De mi vida Porque me voy a destruir Con el pecado Con la maldad Con la desgracia Por eso Que lindo Que abra la puerta De tu corazón En esta hora Y le digas Señor Jesús Yo no quiero perecer Yo no quiero seguir Llevando Uno dice En el karma Otro dice La maldad Otro dice El pecado Otro dice Que el aborto Imagínense Hasta acabar con un ser Que todavía No ha dado a luz Y ya lo mata Hermanos Esto está de locura Pero hoy Dios Quiere enderezar Tu vida Hoy Dios quiere Entrar a tu vida A tu hogar A tu empresa Guarda tu entrar Guarda tu salir El dedo Nunca te dejará Que lindo Que ustedes Inclinen su rostro Y en esta hora Hay gente Que tome la decisión De decirle Yo necesito Que Dios Me ayude Yo ya si estoy Desesperado Que es lo que la gente No hace Para buscar paz Que es lo que la gente No busca Para buscar Tener amor Que es lo que la gente No hace Pero esas ayudas Humanas Son peor Que la enfermedad Lamentablemente Mucha gente Está buscando Soluciones Que son Peores Que el problema Por eso En esta hora Que Dios Nos permite Llegar a tu corazón Con el mensaje De la palabra De Dios Cuanta gente Valiente Aquí hoy Quiere decirle Al diablo Y al pecado Y al mundo No más Voy A tomar La mejor Decisión Entegarle Su vida A Cristo Si hay personas Pueden Levantar La mano Si hay personas Que hoy Dejan al mundo Al diablo Al pecado Levante la mano Donde están Por favor Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora tenga la bondad De ponerse de pie Y venir aquí Y venir aquí Y venir aquí al frente Que yo voy a orar Por ustedes Dios te quiere sacar Del valle de la muerte Dios te quiere sacar De la desesperación Dios te quiere sacar De la enfermedad Valiente Valiente no es el que mata Valiente no es el que roja Valiente Es el que le entrega su vida A Cristo Y le dice al pecado No más Ya no quiero más Pecado Ya no quiero más Esa vida de desgracia Hoy Es día de salvación Yo te invito Porque eso sí Es ser uno valiente Dejar al diablo Eso sí es uno valiente Dejar al pecado Eso sí es uno valiente Decirle Yo tengo que Enseguir a un Dios Que me enseña Lo bueno Y te saca De lo malo Que te da vida En abundancia Oh Gloria a Dios Necesitamos Urgentemente A ese Dios A ver Cuántos valientes Hay que se levantan Y vienen aquí al frente Ese es el reino De Dios De personas Que dicen Ya No más pecado Ya no más Valdad No Ya no más Vicios Ya no más Errores Ya no más Desgracias Si hay alguien más Levántate Y ven aquí al frente Que yo te voy a dirigir En una oración De fe Donde vas a hacer Hoy Dos cosas grandes Perdón de tus pecados Que nadie lo puede perdonar Solamente el Señor Jesús Y te da el pasaporte Para que entres Al reino Al reino de los cielos Permita que el Espíritu Santo Hoy toque tu vida Toque tu alma Sígase levantando en fe Y ven a Cristo Y verás Que saldrás Una nueva persona Serás Una nueva criatura Vas a vivir Vas a vivir De la mano Del que hizo Los cielos Y la tierra Que hizo Los cielos Y la tierra Dile Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero Que me perdones Yo quiero Que me cantes Nadie puede cambiar A nadie Por eso el Señor Jesús Vino A dar su vida Para cambiarnos Sacar todas esas maldiciones A lo mejor Yo no quiero Seguir en ese mundo En el mundo hay odio En Cristo Tú necesitas amar a Él Porque los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan a Él Yo sé que hay gente Que está ahí Levántate Y ven a Cristo Levántate Echa sobre Él Tu carga Y Él te sustentará Espero Personas que todavía Están tomando Una decisión Tómala de una Y dile Señor Jesús Tú eres el camino Andaba errado Andaba perdido Andaba cautivo Pero hoy Tú me abres Los sentidos De mi alma Tú me abres Los sentidos De mi espíritu Y vengo A rendirme a Ti Vengo a Ti Señor Hablan más valientes Que le digan Al diablo No más Al pecado Al engaño A la religión No Tú necesitas La verdad Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Espero más valientes Que se pongan De pie Y digan Yo dejo al mundo Por seguir a Cristo Que lindo Tenga la bondad Tenga la bondad De inclinar Su rostro Y decir Conmigo Esta oración En vos Señor Señor Jesús He recibido Tu palabra Y yo te necesito Y te pido En esta hora Que te dignes Destruir de mi vida El hombre De pecado El hombre De pecado Señor Jesús Perdóname Porque tú Diste tu vida En la cruz Y murió Por mis iniquidades Y la llevó En tu cuerpo Allí en la cruz Dile Señor Jesús Perdóname 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 Ahora En esta hora Yo te entrego Mi alma En esta hora Yo te entrego Mi espíritu En esta hora Yo te entrego Todo mi ser Escribe mi nombre En el libro De la vida Para cuando Tú me llames Yo te pueda Responder Señor Jesús Haz que tu Santo espíritu Descienda Sobre mí Descienda Sobre mí Espíritu De Dios Desciende Sobre mí Sellame Tómame Úngeme En este momento Toma mi alma Mi espíritu Y mi ser Levante Sus manos Y dígale Bautízame Señor Con tu poder Bautízame Señor Con tu amor Bautízame Señor Que yo Soy Tuyo Déjame Sentir Tu presencia Saca Saca toda Resolación De mi vida Toda Maldición Toda Enfermedad Porque tú Lo has dicho Señor Jesús Que llevó Esa enfermedad En la cruz En la cruz Y por Cuya vida Hemos sido Sanados Hemos sido Sanados Padre Yo te doy Gracias Por la vida De ellos Tómalos Señor Llénalos De ese amor Tuyo Que cubre Que cubre Multitud De iniquidades Padre Toda Maldición Es destruida En el nombre De Jesús Toda Enfermedad Y toda Sote Del diablo Se va a las Propiedades De la misma En el nombre De Jesús Amén Y Amén Ahora Les pido Un favor Déjense Guiar Porque Como ya son Ciudadanos Del reino Entonces Hay que ir A visitarlos Hay que llamarlos Para que vengan A la iglesia Mira ahí está Y se congrejen Esa es su casa Espiritual Esa es la casa Donde venimos A darle Gracias A Dios Oiga Es tan hermoso Que Dios Mire Nos dio una casa Y entre todos Como ya no vamos Al vicio Ni a la desgracia Estamos pagando Este edificio Porque es la casa De Dios Ya El mundo El pecado La desgracia La taberna La maldición Se fue de sus vidas Tenga la hondad De amén Su nombre Y dirección Guíenmelo por favor Hermanos Sigan Tenga la honda Sean bienvenidos Al reino De Dios Sean bienvenidos Sigan Tenga la honda Sigan Oh gloria De Dios La iglesia Se pone De pie Levantemos Las manos Al cielo Y digámosle Señor Tómalos Señor Tómalos Señor Dios Honda Honda Para ti Yo reprende Yo reprendo Toda maldición Toda enfermedad Espíritu inmundo Sordo Mudo Te vas De ese cuerpo En el nombre de Jesús A la profundidad Del abismo Todo cáncer Se seca Ahora mismo Toda artritis Toda diabetes Se va del cuerpo Toda maldición Se va Toda brujería Toda posesión De demonios La echamos fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Toda maldición Se va Ahora mismo Empiecen a hacer Lo que no podían hacer Si tenía un tumor Una hernia Tócate Si no podía Levantar tu brazo Levántalo Si no podía Levantar tus pies Hágalo En esta hora Si no podía leer Lea la Biblia Y verá Que Cristo sana Por eso En esta hora Oh Dios Padre Ábreme los sentidos Toma a cada hermano Que has traído Y bendícelo Grandemente Porque tu palabra Dice Que nadie Se irá Con las manos Vacías Padre Que nadie Por eso hermanos Para el que cree Todo es posible Todo es posible Todos los que están Siendo sanados Vengan aquí adelante Para dar testimonio Todos los que han recibido Sanidad divina De su cuerpo Vengan acá adelante Rápidamente Y díganle Señor Estoy agradecido Toda hernia Toda maldición Se seca En el nombre De Cristo Los ciegos Empiezan a ver Los ojos A caminar Oh Señor Gracias Padre Cúbrenos Con el manto De gloria Cúbrenos Con el manto De gloria Cúbrenos Con el manto De gloria Ahora mismo Señor Reprendo Toda incredulidad Toda altivez Toda soberbia Señor Se va Dios se está sanando Ahí Como el aire Usted no lo ve Pero el si lo ve Y te está sanando Te está sanando Ya mismo Haga lo que no puedas hacer Y ven acá adelante Oh gloria a Dios Damos gracias Al Todopoderoso Damos la gloria a Dios Padre Muchas gracias Señor Sigue sanando Sigue libertando Sigue creando Órganos nuevos Padre Tú nos hiciste Del polvo de la tierra Tomó Hizo este cuerpo Y ahora Señor Ahora Tú llevaste Las enfermedades En la cruz Del Calvario Y por cuya herida He sido sanado Hagan lo que no podían hacer Empieces a mover Sus pies Esas manos Esa hernia Se seca Ese tumor Esos demonios Coronarios Se van Se van Se van ahora mismo A las profundidades Del abismo En el nombre Poderoso De mi Cristo Padre Te doy gracias Todos los pastores Entren A imponer las manos A los hermanos Para que así mismo Hermanos Tengamos un testimonio De milagros Inolvidable Porque lo que Dios Hace Jamás se olvida Lo que Dios Hace Permanece Para siempre Sigan hermanos Haciendo lo que no podían Porque yo sé Que el Señor Ha sanado Muchos pueblos Hermanos Vayan saliendo Aquí al frente Y díganle Señor Yo te agradezco Una vez Una mujer Tenía Un flujo de sangre De doce años Pero llegó a Jesús Y él la sanó Él está aquí Sanando tu cuerpo Sanando tu alma Sanando tu espíritu Ven Ven a Cristo Jesús Ven a Él Toma Señor A cada hermano Con ese amor tuyo Señor Y libértalo De la maldición Libértalo De los demonios De los conjuros De la brujería De la hechicería Ahora mismo Señor Ahora mismo Sigan haciendo Lo que no podían Porque hermanos Esto está empezando Para la gloria de Dios Fuego de Dios Desciende Consumimos Toda maldición Consumimos Todo impedimento Consumimos Toda hechicería Quebrantamos Los yugos Del diablo En el nombre De Jesús De la sabiduría Él es tu sanador Él es el amor De tu vida Haga lo que no podías Y dígale Cristo Le sanó Para que usted Le hable a su familia Para que usted Le hable a sus amigos De que hay un Cristo Vivo Que sana Que perdona Que liberta Que hace gente nueva Padre Que le damos Gracias Señor Deja una unción Que impacte Este barrio Señor Que bendiga Poderosamente La iglesia Señor Que le rame Señor De tu santo Espíritu Padre Mira cada hermano Que tú has traído Señor Tómalo Padre Bendíselo Señor Libértalo Dios del cielo En el nombre De Jesús Reprendemos Toda enfermedad Reprendemos Toda dolencia Reprendemos Toda Altadura Reprendemos Todo conjuro Echamos fuera La ruina La amargura La desesperación Se va de los cuerpos Se va de los cuerpos Se va de los cuerpos Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Padre Glorificate Con tu poder Padre Glorificate Con tu espíritu Padre Glorificate Glorificate Recibe Esa unción Recibe Porque la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios La fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Padre Sigue sanando Sigue libertando Sigue ungiendo Padre Que este día Tiene que ser Inolvidable Para ti Porque el día De bendición El día De gloria El día De poder El día De cambio El día De perdón Padre Gracias Gracias Hagan lo que no podían hacer Y vengan acá al frente Dígale Señor Jesús Tú me has sanado Me ha tocado Me ha bendecido Padre A resplandecer Su rostro Sobre mí La gloria Tuya Sobre mi vida En el nombre Poderoso De Cristo Hay poder En el nombre De Jesús ¿Qué ha pasado Con esa hernia? Con ese tumor Maligno Se seca En el nombre De Jesús Se seca En el nombre De Jesús Se seca En el nombre De Cristo Se revienta En el nombre De Jesús Padre Te damos Muchas gracias Porque para siempre Tu misericordia Para siempre Tu poder Padre Caen En esos muros De la desgracia De la ruina De la peste Padre De las maldiciones De la brujería Se les arraiga La enviamos A las profundidades Del abismo La enviamos A las profundidades Del abismo En el nombre Poderoso De Cristo Padre Glorifícate 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 Padre Satúranos Señor Con tu Santo Espíritu Tu palabra Dice Que el que viene A ti No se va Con las manos Vacías Toma Los padres Envuélvelos Señor En una unción De bendición De prosperidad De amor De abnegación Porque tu palabra Dice Que los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien En el nombre De Jesús Cae Todo tipo De maldiciones En el nombre De Jesús Sale Toda Enfermedad En el nombre De Jesús Se rompe El conjunto En el nombre De Jesús Se va La hechicería En el nombre En el nombre De Jesús Toda maldición Todo pacto De demonios Se va A la profundidad De la misma Padre Te damos Muchas gracias Hagan lo que No podían hacer Ha sido sanado Venga acá adelante A dar testimonio Gracias Todo poderoso Gracias Todo poderoso Gracias Todo poderoso El que viene Con esa muleta Levántale en alto Levántale en alto Y diga Señor Tú es mi sanador Tú eres mi médico Señor Tú eres para mí El todo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Todos démosle gracias Al todo poderoso Démosle gracias Al todo poderoso Démosle gracias Al todo poderoso Damos la gloria A Dios Y Es un honor Servirle a Dios Hermano Háblale a tu amigo Háblale a tu vecino Dios dice Que los que creemos En su nombre Nos dio la potestad De ser hechos Hijo de Dios Damos muchas gracias 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 Por este banquete De bendición Muchas gracias Hermanos Y seguimos De fiesta Gracias 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 por ver el video.